También se habló de que se vendían, se vendieron algunas plantas a privados dentro de las refinerías. Aquí me permití hacer un esquema muy simplificado de una refinería. Este es el crudo, entra a la refinería. La refinería tiene muchas plantas, digamos que son las más importantes. La de destilación, las hidrodesulfuradoras, las reformadoras, en fin. Y dentro de estas plantas importantes de una refinería está la planta de hidrógeno. La planta de hidrógeno o el hidrógeno es fundamental, es estratégico en una refinería porque elimina el azufre y el nitrógeno del hidrocarburo. Esto es indispensable para producir combustibles limpios. Por eso la planta de hidrógeno es estratégica y muy importante. En el gobierno anterior se tenía la intención de vender todas las plantas de hidrógeno de las seis refinerías. Sólo alcanzaron a vender Tula y Madero. De hecho, vendieron también Cadereyta. Pero en esta administración cancelamos esa venta desde el principio. En realidad tenían vendida tres. Ahora, ¿cómo operan estas dos plantas que ya se vendieron? Pemex recibió por la planta de hidrógeno de Tula 53 millones de dólares, casi 53 millones. A la vuelta de 3.5 años, dado que requerimos esa planta, estamos pagando renta al nuevo dueño. En 3.5 años ya le pagamos el 94 por ciento de lo que ellos nos pagaron a nosotros. Ya le pagamos más de 49 millones de dólares. Pero todavía faltan 15 años más en el contrato, lo que nos va a llevar a pagar 261 millones de dólares por una planta por la cual recibimos 52. Lo mismo ocurre en el caso de Madero. Recibimos 32 millones de dólares al venderla, después de tres años hemos pagado más de 27 millones, el 85 por ciento de lo que pagamos, y nos quedan más de 15 años y vamos a alcanzar a pagar en ese tiempo 146 millones de dólares por una planta de la que sólo recibimos 32. Ahora, cuando transcurran los 20 años de este contrato con estas empresas, esas plantas van a seguir siendo propiedad de ellos y Pemex vamos a estar obligados a extender el contrato por más tiempo o a construir plantas nuevas. ¿Qué nos instruyó el presidente de la República? Renegociar para la recompra de las plantas. Estamos en eso y esperamos en algún tiempo informarle, presidente, acerca de esta solución que creemos que es la adecuada, comprar, recomprar esas plantas y evitar este despilfarro a la hacienda pública.